Muy buenas tardes animalitos del bosque, seguimos aquí, ok, no, 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 ok, no me pude resistir y quise jugarlo luego luego, así que, pues seguimos aquí en el capítulo 5, sí, 5, entonces, pues, a darle. Wow, wow, ok, te sigo, ah, no más, wow, ok, no me muevo, de narices, wow, Por el amor de, me dijeron que si alguna vez encendía el faro moriría, me dijeron lo mismo con todo, no sé por qué se molestaron en ponerme tantos accesorios y luego no querían que los usase, es que es absurdo. La verdad tiene sentido, tiene mucho sentido lo que estás diciendo, oh, y luego me vas diciendo por dónde, qué bonito, qué kawaii, obviamente, espera, espera. El vigilante del lugar se volvió completamente loco y descuartizó a toda su donación de robots. Esos chavos. Aún pueden oírse los alaridos de sus réplicas, todas funcionalmente indistinguibles de los originales. No quedan vestigios del incidente, ni nadie sabe por qué gritan, absolutamente aterrador, aunque sin ningún sentido paranormal, obviamente. Qué buena creepypasta. ¿Y ahora? ¿Por dónde me vas a llevar o qué? Ah, ok. Dime para dónde. Ah, ok. Espérame. No veo. Dame luz. Ajá, ajá. Creo que estoy yendo mal. Ok, 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 ok. Sí, 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 es por aquí. Espérame, espérame tantito, espérame. Espérame. Bueno, después de ese, de esta pausa, que fueron como dos segundos. Cuidado, cuidao, ¿qué? Oh, ok. ¿Y luego? Qué bonito. A ver. Esto parece peligroso. Apuntaré con el foco. ¿Pero a dónde? Ah, ok. Bien hecho. Obvio. Y luego sigamos, ¿no? ¿Hasta dónde? Eh, oye, oye. ¿Por dónde? Por, 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 por... Ah, ok. A ver. ¿Cuál trabajo? ¿A quién? Qué triste. El peor trabajo, atender a los apestosos humanos. Uh, espera un momento. Perdona, no quería decir apestosos. Solo atender a los apestosos. Pueras piñas. Es desconsiderado por mi parte, los apestosos humanos. Tenemos que separarnos un momento. No. Ah, ok. ¿Allá? Supongo que sí, ¿no? Ok. Llegamos a un lugar alumbrado. No puedo interactuar aquí. Ni puedo... Tenemos que sacarte de esa sala. Pues sí. ¿Puedes llegar hasta esa pared de atrás? Ah. Sí. Me encanta porque estoy hablando casi como con una máquina. Eh, espera. Vale, hay otra pared aquí. Ah. Ok, ya. Como te decía, Ajá. Sigo me contando. Su aspecto es impresionante. Y su... Oh. Ay, qué bonito. Son puras cajitas estas. Bueno, bonito en el sentido de que me van a hacer daño, pero... ¿Salto? Vale. Yo tomaré estos raíles para ir a la parte de atrás. Está bien. Bye. Oye, esto se ve bien intenso. Me encanta como todo tiene como que un... Espera, son puros... Puros corazoncitos. No, hay unos cuadritos que tienen corazoncitos. Sigo insistiendo. Estoy seguro que en algún video... Pero, ¿hasta dónde voy? ¿Hasta abajo o aquí? ¿Será hasta aquí? Uh, adiós. Bye. Ok. Tal vez no era hasta aquí. Ya valió. Ya valió. Como les estaba diciendo... Estoy seguro... Estoy seguro que en algún video de... Wow, 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 wow Bueno, ah, ok Como les estaba diciendo, en algún video estoy seguro que vi que esas cositas hablaban Estaban hablando y ¿Y te decían mensajes secretos o que podías decodificar? O sea, estaba bien intenso Ah, bueno Ah Pero quiero pasar Son cintas de reciclaje de torretas No montaña rusa, salga de las cintas Bueno pues Si no me voy a quedar ahí Y si me voy para acá No puedo, bye Bueno, como les estaba diciendo Está bien intenso Bueno, el video que vi estaba bien intenso ¿Por qué? ¿Tú sirves? Ay, te voy a salvar ¿Dónde quedaste? No Vamos a ponerle nombre a este animal Porque se ve como que está dañadito El pobrecillo Wow ¿Tú me disparas? Dime algo Ay, cosita A ver, te voy a parar Hola Bueno Te voy a llevar Te voy a llamar ¿Cómo se llaman estas cosas? Hola Ay, qué bonito Te voy a llamar Te voy a llamar No Espera, sigues vivo ¿Sigues vivo? Y tal vez puede ir por ti No te preocupes Tal vez puede ir por ti Qué triste No lo tuve ni cinco minutos Y ya lo maté Bueno Muy bien Esto es un poco perturbador ¿Y cómo abro o qué? ¿A dónde voy? Ay, no me vengas La única solución es entrar ahí a que me maten Allá, allá, allá ¿Y luego? Uy Vamos, vámonos, vámonos Ahí está Se me olvida de lo que les estaba hablando Está bien intenso lo que explican Porque se supone que está como un tipo mensaje Mensaje así codificado Pero está codificado en el sonido que emite Entonces emite un mensaje encriptado por así Dice, wow, wow, wow Encriptado Y te suelta una imagen según el sonido que haya hecho Está bien intenso A ver Te sigo Pues ya ¿Cuánto falta para salir de aquí? Está súper Uy Uy Oh Allá Bien Tendré que forzar la puerta para que podamos llegar Pero nos van a descubrir Ah, ok Ah, qué técnico Ah, ok Luego Si me pongo Se te ocurre algo Me están usando de copia Adiós Eh, pero Bueno, pues Pues Una silla A ver No, no puedo usar la silla Una taza Vamos a poner una taza Nel A ver, otra cosa ¿Estás pensando a uno? Eh, pues sí, obvio Hmm A ver Pues Sí, sí Por acá Tú ven Ah, ya, ya Ya, ya, ya Ya sé Vamos por uno que Vamos por uno que desechen Eh ¿Qué pasa por allí? Estoy aquí A ver Pensando sin parar Te tengo Ok Respuesta Eso es un bloquendo A mí no me minten No tenían Voces para hacer esto Ah, mira La solución más fácil es Hacer un bloquendo Pues algo que desecharon Obvio Wow Oh, fantástico, fantástico Plantilla de palabra Con suerte no notará Que las torretas No sirven para nada Hasta que sea demasiado tarde Lel Vámonos Atenta a la línea de torretas Voy a forzar la puerta Ash, ok ¿Ya? Voy a ponerme con la puerta ahora ¿Con cuál puerta? Es algo más complicado De lo que parece Desde tu lado Tardaré unos diez minutos Vigila la puerta ¿Diez minutos? ¿En serio? En realidad la puerta es bastante complicada ¿Cuánto tiempo lleva abierta? ¿Hubo alguna señal antes de que se abriera? ¿Con un cumbido o alarma O algún tipo de alerta de intrusos? No, ya vámonos Una vez que está abierta Pero en el futuro avisa Tose o haz algo Tose Bueno ¿Y luego? ¿Para dónde vamos? Bien, veamos Ya no puede usar las torretas Ahora a por el generador de neurotóxicas Ah, por el generador pues ¡Perturbador! Trae a tu hija al trabajo Tuvo un final destrozo ¿Qué? Cuarenta baterías de patatas ¡Qué vergüenza! Entiendo que son niños Pero aún así Bueno, no lo fácil Eso ni es ciencia Ni es nada Un volcán Ay, un volcán Por lo menos no es una batería de patata Bueno Pero sigue sin ser muy original No hay ningún descubrimiento Ay, ay, ay ¿Qué es esto? No manches Llega hasta el techo Seguro que las instalaciones están infestadas Ay, ay, ¿qué es esto? Por lo menos no te faltará cubrir Una súper patata Bueno, como quieren hicieron su mayor esfuerzo Lo divertido de cuando estabas en la primaria Es que te ponían a hacer esos volcanes Y lo mejor era ver esas erupciones No, no, no Yo le metí un chorro de cosas Para que salieran incluso hasta casi de colores No te preocupes Estoy absolutamente seguro de que es por aquí No, no es por aquí Pero vemos por aquí Me encanta ese Ese ¿Cómo se le llama? Ay, bueno Ese Se me fue el nombre Odio los malditos comerciales que me ponen A ver Bueno Ok, les explico No son comerciales El punto es que Hay una pequeña transición Entre cada escena Wow Esto es el generador de neurotoxinas Más grande de lo que me esperaba Abastará Eh Pues sí La astucia Pues vamos Ábrete Es amor Bueno, aquí no hubo transición Que es a lo que les digo Que Wow No Entonces vamos arriba Wow ¿Todo está yendo muy rápido? ¿O solo soy yo? Me temo que la puerta está cerrada No sabemos qué pasa Se ha abierto la puerta Ups Buenas noticias ¿Puedo usar esto para pagar el sistema de neurotoxinas? Ah Lo malo es que Tiene contraseña Ah Alarma No pasa nada No es ningún problema Ah Ok Y acá no puedo presionar botones O algo así Wow Allá hay algo ¿Puedo subir? Por algún lado Bueno Tengo ese Y el azul Ah Se desaparece Ok Entonces Desde ahí Que vaya quemando todo Huele a neurotoxinas Espera El nivel de neurotoxinas desciende Espera Algo anda mal Neurotoxinas al 50% Menos Han bajado un 50% Son buenas noticias Entonces Entonces Por acá también ¿No? O Ah Por allá No pares Nos falta una Ahí está Listo Wow Wow Y ahora ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? Wow 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 Pues Wow 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 A ver Wow Me impresiona como hay tantos elementos en pantalla y esto no explota Igual, o sea, no son los mejores gráficos que tú digas Pero, o sea, se ven súper bien Ajá Ey, ¿qué pasó? Rayos, me abandonaron Bueno, después de una buena cinemática, entonces vamos a por ello Ah, aquí fue la batalla ¿Me puedo matar? Ups Ok, sí me maté, entonces no volvamos a hacer eso, nunca haga más Y pues, al parecer esa es la vista y por aquí es la entrada Ah, pues no, ¿verdad? O tal vez sí, no, no es Entonces, ¿por dónde? Ok, allá brilla algo y por aquí puedo poner portales Anoma, ¿puedo caer por aquí? Sí puedo abrir esta puerta Oh Ok, esto sí que fue muy inesperado Oh, no, 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 no No, 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 no ¿Otra vez? ¿En el bañito? ¿Qué? Ah, cierto. ¡Oh, se está incendiando solo! ¡Claro! A ver. ¡No! ¡Vente, vámonos! ¿Y ahora por dónde nos vamos? ¡Oh, se están hablando de mí! Para iniciar la transferencia del núcleo, deposite el sustituto en la base. ¿En qué vas? ¡Oh, oh, oh! Sí, 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 sí. ¡Es de broma! ¡Vamos! ¿Núcleo sustituto listo para iniciar el proceso? ¿Sí? ¿Núcleo dañado listo para iniciar el proceso? ¡No! ¡Oh, sí, no está! ¡No, no, 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 no! ¡Jeje! ¡Conflicto detectado! ¡La transferencia se ha interrumpido! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Ah, no puedo! ¡Vente, vente! Bueno, me lo están poniendo muy fácil todo. ¡Oh! ¡Ay, a ver! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! Ok, no puedo pasar por ahí. ¡Ah! ¿Pero cómo, cómo, cómo demonios lo paso? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¿A dónde? No sé, tú cierra los ojos. ¡No! 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 Esto es más intenso de lo que creía. Aunque sean robots, se ve muy, muy intenso. ¡Qué bonito! Mira esto, nuestras ramales Soy un robot gigante, enorme Pues solo cosa mía, ¿verdad? Soy enorme A ver Ya viene el ascensor Mira que pequeña eres ahí abajo Así ni te veo, minúscula e insignificante Acabo de pensar en algo ¿Cómo entro? Porque ahora soy enorme Espera, yo no sé Tú entras en el ascensor Yo me yecto de nuevo cuerpo hacia el ascensor Y tú me recoges al pasar ¿Señal? Ok, sí Suena bien Wow ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora soy un auténtico genio No sé ni lo que acabo de decir Pero puedo averiguarlo Ok, ¿qué te está pasando? Este cuerpo es increíble, ¿en serio? Me despisto de eso de que sea tan pequeño Algo le pasa No, se va a volver loco Es demasiado poder para él Oye, seguro que tenemos que irnos ya No No Yo lo hice El diminuto quickly lo logró Tú no hiciste nada Wow Ella lo hizo todo Con que eso es lo que pensáis las dos, ¿eh? Pues a lo mejor es hora de que yo haga algo ¿Qué estás haciendo? No, no, no Sé de qué más Ok ¿Sabes lo que eres? Una egoísta Ah, sí, yo No he hecho más que sacrificios para que pudiéramos llegar aquí ¿Ese es Yao? Tranquilo ¿Tú quieres que te pido? Ay Los ingenieros intentaron ponerme en mi sitio Ralentizarme Hasta me quitaron con una esfera de atontamiento Se aferraba mi cerebro como un tumor Generando un torrente sin fin de ideas tontas Ok, no estoy diciendo nada porque realmente estoy muy impactado con lo que está pasando No, no, mientes, es mentira Pero Wow, wow, wow 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 ¿Para qué? Wow Uy, no Ah, hola ¿Cómo te está yendo todo? Porque soy de una patata Genial Conservo mi procesador de aplausos sarcásticos Algo es algo ¿Cómo parece que no vamos a ninguna parte? Bueno, sí que vamos Alarmantemente rápido diría yo Pero como no tenemos nada más que hacer Te contaré un par de cosas No es un cretino común Es el producto de las mentes más preclaras de toda una generación Unidas con el objetivo expreso de crear al mayor cretino del mundo Y lo acabas de poner al carro de las instalaciones Bien, eso aún funciona Ok, se volvió a apagar No sé por qué Wow Pero nos está contando que Que esa Si te quitas una de tus botas amortiguadoras Y me metes en ella No olvides aterrizar sobre el otro pie ¿Botas amortiguadoras? Bueno, al parecer tiene fondo Ah, te intento agarrar Pero no puedo Mis oídos otra vez Ok Aprovecho este hermoso comercial para explicarles Porque al parecer se apagó la cámara y no grabó lo importante Al parecer fue una creación de muchos científicos para crear algo Pues algo mal Ay, mira, ahí está la papa No, se llevó la papa Ok Seguimos vivos En algún lugar De un gran país Donde olvidaron construir Bueno En fin Vamos a dejarlo hasta aquí Animalitos Lo quería dejar En la caída Precisamente Pero Pues así no se puede ¿Verdad? Vamos a dejarlo entonces hasta aquí Animalitos No olviden comentar Y suscribirse Si no lo han hecho Oh, olvidé Me cambié de roles No olviden darle like Y compartir Y comentar Si les está gustando O si quisieran jugar algún otro juego No olviden suscribirse Y ya, no sé Ya tengo toda la mente revuelta Pasaron tantas cosas al mismo tiempo Demasiadas Cinemáticas Científicos locos Caídas En fin Nos quedamos en el capítulo 5 Así que Pues a darle Así que No, a darle ahorita no, ¿verdad? Pero a darle en el siguiente capítulo Así que Espero que les esté gustando Y ya Vamos a dejarlo hasta aquí Ya dije todo eso de Darle like Y suscribirse Así que Nos vemos Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!